Y saludamos en Madrid, España, al abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien es presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas y además es acreditado defensor ante la Corte Penal Internacional. Bienvenido a la mañana de NTN24, abogado. Saludos, Carla, Hugo y Oliver. Un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Abogado, pues lo decíamos ya, lo anticipamos y lo hemos dicho todos estos días, los ojos del mundo están con Venezuela por esto que va a pasar el domingo ante unas elecciones que no tienen nada democráticas ni de libres como se esperaba y como se quería porque ya la candidata principal entra inhabilitada, pero de todas maneras vemos esas imágenes y hay un sentimiento de fe, de esperanza. No sé, abogado con su experiencia, usted que ha trabajado con migrantes venezolanos que han sido atropellados por el régimen, ¿qué cree que va a pasar el domingo? Indiscutiblemente que estamos en presencia de un fraude electoral que ya se viene fraguando desde actuaciones del propio gobierno para restringir los derechos políticos. Desde el punto de vista de ser electo, lo que le hicieron la candidata María Corina Machado, entre otros también, pero también el derecho a elegir todas las restricciones y la manipulación que ha existido a nivel de los consulados de la República Bolivariana de Venezuela en múltiples países que han minimizado la posibilidad de los venezolanos que encontramos, que estamos en el exterior para participar, entre otros aspectos que ustedes han venido denunciando de manera correcta y sistemática en los últimos días. Restricciones al derecho a la información, restricciones de acceso a la información y una serie de actividades que hacen presumir que no se trata de un proceso electoral limpio. Más, sin embargo, eso puede ser y va a ser contrarrestado por la masividad de la presencia de los votantes que vamos a observar el domingo en los centros de votación, tanto a nivel del país como los pocos venezolanos que tendrán la posibilidad de votar. Es decir, la respuesta frente al fraude electoral es el voto masivo, contundente, persistente y el ejercicio de los controles que deben realizarse en ese sentido. La presencia de los testigos es fundamental, la presencia de los observadores internacionales es fundamental y en definitiva lo que se pretende aquí es que la voluntad mayoritaria del pueblo electoral venezolano sea escuchada, atendida, reconocida, soportada y las consecuencias de eso tiene que traer inexorablemente el nuevo gobierno, un gobierno que garantice la paz, la tranquilidad, el Estado de Derecho y las libertades civiles de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y de quienes se encuentran en el territorio nacional. Claro, abogado Gutiérrez, eso es importante, el papel de los testigos electorales, de los observadores que van a llegar, que van a estar ahí pendientes de la transparencia, de que sea un proceso transparente. Pero quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con otra parte de la población, las fuerzas militares. ¿Cuál va a ser el papel fundamental de esa fuerza militar que ha estado allí cerca del régimen pero que ve que este proceso electoral es absolutamente diferente, que es un momento contrario a lo que se vivió años atrás? Este proceso electoral va a demostrar la necesidad de que cada quien cumpla su rol en la sociedad. Desde el votante que va a tener que soportar horas y horas de filas para depositar su voto, desde los observadores o testigos de mesa de cada organización política que tienen una misión fundamental de dejar constancia de cualquier situación que se escape del marco de la legalidad, los observadores internacionales, la comunidad internacional y de igual manera la estructura militar venezolana tiene un rol protagónico. Una estructura militar venezolana que tiene que asumir su rol, su compromiso ante la Constitución, ante la legalidad, ante su juramento, este es militar y respetar la masiva voluntad del pueblo venezolano. Eso va a quedar a la vista de todos. Si la institución militar va a continuar, de alguna manera, vulnerando la legalidad, violentando derechos humanos, participando en situaciones ilícitas, donde definitivamente va a respetar la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano y de la República Bolivariana de Venezuela y que de alguna manera esto permita la producción de un cambio político que genere estabilidad también en el seno de la Fuerza Armada Nacional, reconocimiento de sus funciones y el reconocimiento institucional que el país tanto necesita para poder generar un desarrollo como país integrado dentro de la comunidad internacional. Abogado, con este régimen dictatorial cualquier cosa podría pasar y aunque es un escenario que nadie quisiera, está sobre la mesa el hecho de que independientemente de lo que pase, si reconocen, por un lado, pues queda alegría y gana efectivamente Edmundo González, por el otro, si se roban, hacen el fraude, como se estima, como estiman algunos, porque sí o porque no, podría haber un escenario de guerra civil en Venezuela, porque por un lado los venezolanos que aún están allá están apasionados, están esperanzados y no quieren dejarse robar nuevamente su democracia. ¿Este escenario es factible o estamos siendo muy exagerados? Sí, Carla. Ante una situación de tiranía como la que ha vivido Venezuela, cualquier escenario es posible. La política de Estado ha sido una política no solo de represión, de violaciones graves de los derechos humanos, sino de crímenes de la deshumanidad. Y ese llamado a la violencia, llamado a la guerra, ha estado sistemáticamente exacerbado como política de patrón de Estado de Nicolás Maduro y como estrategia de infundir miedo. Pero ese miedo ha sido vencido por la mayoría de los venezolanos. Entonces, los escenarios son múltiples, pero hay que recordar algo. Para que exista una guerra civil, tiene que haber dos bandos armados en confrontación. Lo que puede ocurrir bajo la conducción del régimen es que exista una masacre de estructuras de poder armada en contra de la población civil desarmada. Con todas las consecuencias que tiene este hecho para la comunidad internacional, las consecuencias que tendría ante la investigación que se adelanta ante la Corte Penal Internacional, entre otras consecuencias que indiscutiblemente son irreversibles para generar responsabilidades muy claras y muy directas en condiciones que estoy absolutamente seguro van a inhibir la participación en este comportamiento criminal de producirse de muchas personas, especialmente de la estructura militar. Que ante una situación de esta naturaleza posiblemente se inhabiliten, se abstengan de participar en un comportamiento criminal de esta naturaleza. Esto lo vamos a ver. Hay mucho por desarrollarse todavía, pero hay una plena convicción que de producirse las elecciones el próximo domingo es la masividad de los votos. El mensaje de la dirigencia opositora es fundamental. Un mensaje de paz, un mensaje de no violencia, un mensaje de reconocimiento del otro, un mensaje de no odio, un mensaje de no venganza, un mensaje de institucionalidad es la gran diferencia que encontramos ahora entre un régimen dictatorial y un sistema democrático que va a garantizar las libertades civiles. Y esto es todo lo que vamos a observar. Y ese proceso lo vemos como irreductible, como invencible. Y sin duda alguna existirán reacciones. Si ocurre una situación violenta, si ocurre una actuación criminal del Estado, pues actuaremos en instancias internacionales. Y sin duda alguna la comunidad internacional reaccionará con la contundencia y la vehemencia que han desarrollado, que han presentado diversos presidentes, tanto latinoamericanos, y esto tendrá también un impacto a nivel internacional. Aquí no hay otra alternativa, Carla. Democracia, libertad y justicia, que es parte de lo que exigimos que ocurra en Venezuela. Bueno, así es, así es, abogado. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana haciendo ese análisis. Gracias por su punto de vista y por su tiempo. Es el abogado Juan Carlos Gutiérrez, presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas y además es acreditado defensor ante la Corte Penal Internacional. Gracias por su tiempo.